Hola a todos Speakcubers, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión del Mei Long Polaris Cube de Mofang Yaoshi Classroom y también vamos a hacer una revisión del IV Cube más el S-Cube de también Mofang Yaoshi Classroom, el modelo Mei Long Y bueno Speakcubers, aquí comenzamos con la revisión de estos dos cubos nuevos de Classroom Son cubos bien curiosos, así que vamos a comenzar primero por este de aquí, que me parece más familiar ya que se parece mucho a un S-Cube y a un Clover como se podrán dar cuenta, lo primero que vemos es la similitud que tiene con estos dos cubos obviamente, vemos un S-Cube que gira como S-Cube obviamente claro que el giro no es tan bueno a comparación de otros S-Cubes de velocidad este S-Cube a comparación de los otros, tiene los centros con fichas de un Clover entonces aquí la diferencia principal es que cuando nosotros giramos el cubo en esta posición y tenemos esta parte del centro con otra parte del centro igualita y formamos un círculo una especie de círculo, acá podemos girar como si fuese una ruedita ahí se podrán dar cuenta esto no deforma me parece, el giro no deforma así que nosotros tenemos que girar los 180 para que podamos volver a la forma cúbica entonces esto le añade una dificultad así que este es el giro que caracteriza a este cubo me parece, obviamente es un poco más complicado que el S-Cube tradicional así que ya tienen un nuevo reto para poder entretenerse un rato el siguiente cubo es un Polaris S-Cube es el modelo Meilong la mayoría y si no son todos todos los modelos de Meilong, de la línea Meilong tienen el mismo tacto también tienen el mismo giro entonces ya saben o ya tienen una idea más o menos de cómo es que se siente este cubo la superficie y todo es muy parecido a un 3x3 Meilong este Polaris al parecer solamente gira en las esquinas aquí a primera vista no tiene otra función solo gira en las esquinas y esta estrella que ven aquí se mantiene estática no puede girarse pero este tiene un giro curioso es algo parecido al Ghost que el Ghost cuando lo tienen armado en forma cúbica no puede girarse tienen que desfasarlo para que pueda girarse así que este cubo es muy similar lo que vamos a hacer es poner las piezas en 60 grados así así ya tenemos los de la primera capa y ahora falta de los de la otra capa los tenemos así enfrentados estas piezas puede ser para cualquier lado también lo podemos tener para este lado o para el otro lado ya una vez que los tengamos todos en esta posición lo que vamos a hacer es encontrar el corte ahí tenemos el corte y lo que hacemos es girarlo tenemos que tenerlo o girarlo 180 grados porque si no no vamos a poder hacer otro giro ahí lo podemos girar otra vez y ya comienza a perder totalmente la forma y así es como gira este cubo voy a regresarlo a su forma cúbica porque no me animo a desarmarlo así que vamos a regresarlo pero ya saben como es que gira este cubo esos son los únicos giros que tiene pero son muy peculiares así que espero que les haya gustado y eso ha sido todo por el video de hoy ya saben que tenemos dos nuevos cubos por un lado tenemos el IV con un S-Cube y también tenemos el Polaris Cube espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video